Buenos días, ¿cómo están? Yo tengo como un año que no grabo. Como pueden ver, no me oigo bien, pero estoy bien. Estuve muy mal el lunes, el martes, ahora es jueves. Ayer miércoles ya no estuve tan mal tampoco. Nomás ahorita lo que tengo es congestión. Como que me quiso doler a la garganta en la mañana. A mí no, ahorita me duele si me aprieto aquí. Me tomé un, no ahorita, pero ¿cuándo me lo tomé? Me tomé un té que nomás tiene vinagre, el white, vinegar, ¿cómo white? No, no me acuerdo cómo se llama. Este, el que se ve donde quiera. Oh, el apple cider vinegar con limón y miel. Y pienso que me voy a hacer otro ahorita porque sí siento que me dolen las tonsils. ¿Es de tonsils o no? Bueno, yo apenas les voy a hacer el desayuno a los peques. Sebastián, su huevo y miel y su cereal. Pero, según yo quería ir a la tienda temprano. Porque he dado a ir a comer unas cosas, pero It ain't happening, cabrón. No creo que vaya. Siempre en la noche uno planea, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre en la noche planeo cosas. Y digo, ay, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y ya al día siguiente que me levanto estoy, never mind. Pero ya al otro día me hice un caldazo de res. ¿Cuándo fue? ¿El martes? Sí, el martes me hice un caldo de res. Que se los antojaba y no, yo pues, cuando uno está malo, pues está bien tomar cosas caldudas. Y a mí el caldo de pollo no me gusta. Ay, corazón, huele a pelo quemado. Hay un pelo aquí en la estufa. ¿Qué tal, hermano? ¿Puedes pedirlo bien? ¿Puedes pedirlo bien? ¿Puedes pedirlo bien? Ahí está. No llegué demandando cosas tan temprano. Ya se me olvidé lo que estaba diciendo. Oh, que me hice un caldo de res. Y. Yo comí caldo el martes. Y el miércoles. Todavía me he echado todos los platos de lo que había sobrado. Y sí sentí que me sentí mejor, you know. Oh, luego hice una salsa que estaba bien chilosa. Y que hasta se la andaba tositosa y que no se la podía comer. Y este caldo de res nos gusta con una salsa que le echas adentro y lo mezclas. Es cualquier salsa como de tomatillo o con chile de árbol. Pero, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Ayer me sentí bien. No sentía nada. Le dije, o sea, no siento nada. Me siento bien. Pero ahorita, no sé qué pasó. Me levanté y siento el dolor de cabeza otra vez y el dolor de garganta. It's like. ¿Me voy a poner peor o me voy a poner mejor? Pero, bueno, todo tenía que pasar esta semana. Todo tenía que pasar esta semana. Yo todavía tengo que ir a comprar el regalo de César. Según yo. Ya dicha. Ay, el jueguito. Ay, güey. Bueno, eso no está pasando. No creo que voy a llevar. A lo mejor mañana. Es que, ay. Es que lo que me da flojera es que cuando César voy a llevar a César a trabajar. Ya no puedo dormir. Y es bien temprano. Y al último me duermo y me levanto bien tarde. So, ya. Pero no. Le voy a hacer luego estos peques. Y nos vemos a ratito. 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 Ok. Acaba de comer. Pues está todo chorreado. Ahorita le voy a limpiar la cara. Bueno, ahorita lo voy a cambiar. Y nos vemos a ratito. ¿Vamos a ratito? Ya. Ya que acabé de grabar el video. Si alcanzo. Bueno, si acabo temprano. Me voy para allá con mi hermana. A ver si está ahí. A esperar a César ahí. Y luego vamos a ir a la tienda. Porque les voy a hacer carne asada. Pero quiero ver si los aguacates están buenos. Pasaron vaca muy bien. Oye, tortillas. Que se me acabaron las tortillas. Que se dice enchiladas anoche. Este, se me acabaron las tortillas ayer. So necesito Tortillas, oh my god He hecho una lista de lo que necesito Because I know I needed more stuff Pero no me acuerdo que más necesitaba Voy a hacer una lista De lo que voy a hacer Bueno muchachos Buscando el cinturón de este lado Me voy a Voy a cambiar un cheque Mami, ahora estoy listo Ok, me voy a hacer un buen trabajo Voy a ir a cambiar un cheque Y luego me voy a ir con mi hermana ¿Qué hora es? Mi mom Se está preparando porque se va a ir para Los Ángeles Tiene que irse A Los Ángeles A ver a su hermano Que está muy mal de salud, mi padrino Es mi padrino Está muy mal de salud, él tiene cáncer Y pues está muy mal Ahorita, se lo va a ir a ver Y ahorita se andan preparando Para irse Se va a ir ella con Su friend Me dijo que si quería ir yo Pero pues no puedo Y no sé si me hubiera gustado ir Si fuera por el fin de semana Yo pienso que si hubiera ido a ver a mi padrino Y no Quizás sea la última vez que lo veamos Pero pues no puedo Con los niños Y con César Que trabaja Y lo llevo a trabajar Se me hizo muy difícil Porque ella se me hace Que se va a ir por dos semanas Y yo no puedo ir por dos semanas Pero no es Y ya está muy triste la cosa So Y luego para acabarla de fregar Enferme a mi mom También está bien mala Y ahorita ya andaba haciendo Un té que se hace con cebolla Y orégano Y no sé qué tanto le echa Pero dice que le funciona Muy bien ese té No me lo hizo Me lo hubiera hecho mi mom Que mala Y este También yo me lo podía haber hecho Pero ni me acordé Hasta que la mire Cebolla morada Orégano Y no sé qué más le echa Pero lo hirve Y ya se lo toma Le echa limón también Oh, cáscara de limón Pero ya no me acordé Ay, qué mensa soy Pero ya está con el dolor de garganta Ella también allá Venio, eso es lo que voy a hacer ahorita Siento como que iba a decir algo Pero no me acuerdo Qué es lo que iba a decir Oh, mira, no me acuerdo Bueno Anyways, hoy ya nos vemos Que ya es tarde Ya son las tres Ay, madre Ya van a ser las cuatro Ya ni para qué voy Ya va a salir esa Está más bonita esta Que este es el que miraron la otra vez Esta es una mujer Esta es una mujer Baby 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 She's so cute She's so cute She's so cute You're so cute She's playful I like this one more than the other one Mom, she's so sleepy You see, right now she was asleep She's so cute Y she's so cute ¡Hola! Nos andamos echando un duro Con salsa De la que acabo de hacer Y guacamole Digo, me gana Mmm No, mi César No, mi César Anda de ayudante ahora Dijo el que me quería ayudar A hacer la carne Eso lo estoy haciendo Aunque yo sea guacamole Oh my goodness So good Imagínate yo Pura sotada Así A mi duro Así Mmm Nomás que como que tengo una ampolla Me salió una ampolla En la punta de la lengua Y luego al día siguiente Me salió una otra No en el otro lado Y yo la tengo una acá arriba Eso me duele Para comer la de arriba Es la que más me molesta De todas Pero anyway También hice unas cebollas En el microwave Yes Por si no sabían Se pueden hacer en el microwave Le falta un poquitito más Nomás les echo como 4 minutos Voy a echar otros 2 minutos Se quedan bien blanditos Así como si las hubieras asado Pero Y ahí luego vamos a comer arroz Uy, compramos los duros Porque ahorita voy a hacer los frijoles Eso, los frijolastos Que voy a hacer recién hecho Sí, ahorita lo voy a hacer ahí Y este, le voy a echar Ay, hoy pensé que tenía Una mancha aquí No Le voy a echar el chicharrón A los frijoles A ver como nos salen los frijoles Yo los voy a hacer ahorita Porque ya casi acabamos Y miren mi guacamole Quedó Delis 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 Y miren Mis tanzas También bien buenas Que quedó Pero ya, ya me voy a poner A hacer los frijoles ahorita Aquí estoy friando los chicharrones Un poquito más Pero creo que ya le voy a echar los beans Voy a usar estos De los chicharrones A ver como nos salen Que nunca los he hecho así No quiero hacer mucho tanto ¡Jesú, Marijosé! Se ven rojos Nuestros frijoles Miren Se ven colorados ¿Más frijoles le eches? ¿Le eches a todos? A ver que le caben Ahí está el favor Ya voy a dejar que se cozan Y a ver como nos salen Hasta luego que nos probamos Les digo como les salieron Les salieron Ya estuvo la comida Así se ve nuestro plato Bien delicioso ¿Cómo se te hace? Delicioso Delicioso Pero ya vamos a comer Agarramos fantas de fresa Y de naranja Aquí ya es chasta Pero también comeremos fantas Oh, no chastas De las naranjas A la hilera, ¿verdad? Porque todavía tenías Aquí Pero ya Oh my God Esto es muy bueno Wow Y acabamos de comer Es muy mala idea Le digo a ser que es muy mala No puedo hablar Es muy mala idea Que cuando cocines Estás a prueba y pruebe la comida Porque cuando estás a prueba Y pruebe la comida Esto pasa Dejas casi todo César sí se comeó Su arroz y frijoles Pero ya andaba Nos llenamos bien pronto Pero ¿Qué estaba diciendo? Ya me lo veo Lo que estaba diciendo Oh, que nos llenamos Y sí, yo luego dije No, ya no Pero por Excuse you Oh my God Se me olvidó Que me traje los de estos Para comer así Con la comida Y se me olvidó A mí Los echan los frijoles Pero iba a andar aquí Con la salsa y eso Pero anyways Oh my God Cómo mensajean a esta chica Lucy Ya para vos Es Lucy Bueno, es Lucy mi cuñada Porque nos andamos poniendo De acuerdo Que mañana vamos a ir A comprar lo de ¿Hay agua prendida? Oh Porque mañana vamos a ir A comprar todo Lo que vamos a cocinar ¿Se acuerdan que les di? Eso ya De eso andamos hablando No tengo tanta vloggera Que ni se Ni me acuerdo De que lo que estaba hablando Otra vez Pero ni su Aquí vamos a dejar los platos Porque si se están más seguros Que de rato Vamos a querer echar Otro taco otra vez Se mira como que Las estoy mirando A ustedes O a mí Y ahora ¿Cómo se ve? Anyways Lo que voy a hacer ahorita Voy a ponerme a editar El video que grabé De las enchiladas Hace rato Queríamos grabar Un video de esto ahorita Pero la cámara esta La usé para grabar El otro video Y se necesitaba cargarla La hubiera puesto Desde a cargar Desde que llegue Pero César Andaba muriendo de hambre Y César pues Está todo sucio Tiene una cara todavía De que no se ha bañado Y se iba a tener que bañar Para salir en el video Y no Tenía mucha hambre Le dije No, mejor lo dejamos Por otra vez Pero ya queremos Grabar este video Porque estaba muy mono La comida Pero miren Para lo que comimos Bueno Nosotros luego Nos llenamos So It would have been A short video You know what I mean Anywho Así es la cosa Así es la cosa